Espero de repente que estés bien, que cumplas con tu deber Busco una forma sola tranquila, que tu cuerpo tiene al mí ojo Busco una forma sola tranquila, que tu cuerpo tiene al mí ojo Busco una forma sola, que tu cuerpo tiene al mí ojo Busco una forma sola, que tu cuerpo tiene al mí ojo Busco una forma sola, que tu cuerpo tiene al mí ojo Busco una forma sola, que tu cuerpo tiene al mí ojo